¡Díselo ahora! ¡Saltando, saltando, saltando! Hoy me enamoré de una hermosa mujer Hoy un hijo de condición, un amor de conquista Hoy me enamoré de una hermosa mujer Hoy un hijo de condición, un amor de conquista Después de tanto tiempo, la muerte fue mi campeón Dejo aquí que soy feliz, ahora que viste un mes Nunca digas, nunca más, no estás, no lo beberé Si la vida es así, hay que saberla, comprender Nunca digas, nunca más, no estás, no lo beberé Si la vida es así, hay que saberla, comprender Baila y goza, hermano Carrió Es otra cosa Y para Silvia, para Silvia ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos a gozarnos, viste tanita! ¡Qué rico! Hoy me enamoré de una hermosa mujer Hoy un hijo de condición, un amor de conquista Hoy un hijo de condición, un amor de conquista Hoy un hijo de condición, un amor de conquista Nunca digas, nunca más, no estás, no lo beberé Si la vida es así, hay que saberla, comprender Nunca digas, nunca más, no lo beberé Si la vida es así, hay que saberla, comprender Para la familia de la familia Para Chico, para Chico ¡Buenas Chico! ¡Buenas Chico! ¡Buenas Chico! ¡Buenas Chico! ¿Quién tenés tu corazón? ¡Buenas Chico! ¡Buenas Chico! ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Al edad, quebrará, ya te habrás caído ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Al edad, quebrará, ya te habrás caído ¡Ven las manos arriba! ¡Van las manos, van las manos, van las manos arriba! Seguirán, cabrán, solo quieren comer Seguirán, cabrán, solo quieren comer Ya en los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, quebran, quebran Ya en los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, quebran, quebran Ya en los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, quebran, quebran Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste la tierra No me enseñaste la tierra, quebran, quebran Ya no creo que volverá, quebran Ya en los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, quebran Ya en los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, quebran Porque el día en soledad, oiga que yo pasaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca siempre te amaré Porque el día en soledad, oiga que yo pasaré Nunca te olvidaré, nunca siempre te amaré Para aquí, bonita Para aquí, bonita Que tiene Santa Rosa, papalache Para aquí, bonita Para aquí, bonita Javier, Javier Meñez Javier, Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier Tu fuiste mi primer amor, pensé así a querer Pense en esa olvida, eso no lo voy a amar Pense en mi primera mano, pense en la estrella que era Pense en esa olvida, eso no lo voy a amar Para ver el día, tú, 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 tú Por este día de mi ser, yo te quiero perder Por este día de mi ser, yo te quiero perder Por este día y soledad, la vida que yo pasaré Nunca te olvidaré, si no siempre te amaré Por este día y soledad, la vida que yo pasaré Nunca te olvidaré, si no siempre te amaré Para que lo vayas y lo pases Con cariño Paquito Carrión Para todo el mundo ¡Oíste! ¡Qué rico se baila! ¡Qué rico se goza con Paquito Carrión y los hermanos Carrión! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.